y qué tal vente cómo están aquí yo es nox hd les tengo un nuevo vídeo para el canal como ven en el título va a ser vídeos especiales cada fin de semana sábados y domingos regularmente manda subo vídeos cada domingo porque porque pongo cada tercer día y está subido un vídeo va miércoles viernes que es un vídeo y el domingo es un vídeo y el domingo va martes del jueves y sábado así va a seguir cada vez que suba un vídeo banda va a ser cada tercer día ok así que va a ser vídeos especiales cada cada fines de semana va a ser muy especiales así que estén atentos voy voy a estar subiendo desde la una hasta las tres horas de méxico y entre semana tal vez desde las 9 a las 12 de la mañana y de la noche así que estén en pendientes y creo que va a seguir a las 12 en la mañana en la semana y posiblemente a la una subo vídeo en la semana creo que en esa hora voy a subir siempre el vídeo desde las 12 a una va así que ahí está banda hasta luego